Hoy estamos en Build Battle y vamos a ver que nos toca, bueno, superhéroe, nos ha tocado superhéroe Veamos un momento, lo podría hacer algo así No sé qué tipo de superhéroe podría ser, pero mira, lo voy a intentar hacer uno muy bonito Vamos a hacer así, así Esto va a tener ahí lo típico, ¿sabes? Lo va a hacer así, bien Ahí, y ahí Con esto, a ver Podría ser como un superhéroe que sea de hielo Uno que nadie conoce, ¿sabes? Y esto lo vamos a extender un poquito Y ahora esta zona la voy a rellenar toda de rojo Luego esto de amarillo otra vez Y aquí esto por acá Y ahora necesito rápido esto para el cuerpito Bien Este peinado es muy de superhéroe, ¿eh? Sí, míralo Ahí con su flequillo raro Y esto por acá Sí Bien, necesito ahora cuarzo, cuarzo, cuarzo Cincelado para los ojitos Que siempre lo hago de la misma manera Que no se me ocurre ninguna otra manera, ¿sabes? Es que no se me gusta muchísimo esta manera de hacerlo Necesito también ahora la escalera para la boquita Que es lo típico también, que es una cerra Y ahí Perfecto Y ahora necesito hacer esto un poquito más así Esto así Y esta parte la tengo que sacar de aquí Que aquí va a ser donde va a sacar los poderes El señorcito este, ¿sabes? El señor superhéroe ¿Y qué va a sacar? Pues podría sacar hielo, de hecho, mira Es el señor del superhielo, ¿sabes? No seré yo el mejor haciendo mal Es que no creo que me salga bien, ¿sabes? Queda raro Pero tampoco queda tan mal, ¿sabes? Bien Entonces El señor va a estar tirando hielo Por su manita De esta forma Para poder congelar a todos los del lado Bien Y de paso Ya que estamos Con un poquito más de tiempo Y en plan en segundos Ya que lo veo Vamos a hacer la capa Si se puede Bien Más o menos Ok Esto no me gusta nada Esto no me gusta nada Aunque sea mi superhielo favorito No ¿Por qué en el suelo, ¿sabes? Tienes un montón más espacio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios No reportaba No, superpop Me equivocaba ¿Qué hacen? Es que a veces yo como que me doy por vencido, ¿sabes? Porque la construcción mía No me parece nada buena Pero Si te puedes mirar a la gente después Te das cuenta que No eres el único que construye mal, ¿sabes? Mira ¿Qué es esto? Bueno Ahí llega la construcción de Nico Mira Ahí lo tienes El señor del hielo No quedó nada mal Me ha gustado Este también es un ok Porque bueno A comparación de los demás Es el más ¿Sabes? Que se acerca un poquito más A lo que tiene que ser un superhéroe ¿Qué es esto? Oh, jamán ¿Qué? Ok Ok No sé He intentado ahí hacer algo diferente ¿Y este qué ha hecho? Un Tronco Pues nada Un superpop No veo el superhéroe, ¿eh? ¿Otro más? Es que no sé Porque siempre como yo Veo construcciones así Así de raras ¿Sabes? Así de raras Así Bueno Me están pidiendo un superhéroe Mira Hemos ganado Ahí lo tienes Gol ¿Y ese ruido? Ok Ok Eso es mi nuevo sonido de victoria, chicos Ahí lo tienes Bueno Segunda construcción Y nos toca hacer A un búho Vamos a ver Cómo nos sale Voy a intentar hacer A ver si nos sale El árbol gigante este Y ¿Por qué no se? Entonces con el árbol de jungla Ok Vamos a hacer el árbol a mano Venga Estos serían los piecitos Por dentro Voy a tratar de hacer Un poquito más Este De esta forma No está mal así, ¿eh? Y ahora esta parte de la colita Es como larga Ahí Y así Queda bonito, ¿eh? Queda un poquito raro Pero Se entiende más o menos Que es un búho, ¿no? Mira Oh Como tontería No me ha quedado mal Sí, sí, sí Me gusta De hecho Si me da tiempo Voy a hacer esto No hay problema Ya está Perfecto Me ha gustado Mira El búho Y Uy ¿En cuánto hemos quedado? ¿Cuartos? ¿En serio? Vaya Nos ha ganado La copia, ¿sabes? Bueno Pues nada Y ahora vamos a hacer Un robot Vamos a ver Necesito primero que nada Voy a hacer esto Sí Esto Y está Directamente de tierra Sin más Un robot Es un aumento increíble Diferente Ahí Si me piden hacer una construcción Que sea así Random Y diferente Ahí le doy, ¿eh? Esto sería más o menos Por acá Ahí ¿Sabes? Como que sea la parte Del cuerpo del robot Perfecto Y Bueno Esta parte la vamos a hacer así Porque si no queda un poquito raro Ahí Entonces aquí Le podría poner esto así Bien Aquí Le voy a poner esto Así queda mucho más bonito Porque no tiene nada que ver con Ningún personaje Ni nada, ¿ok? Es simplemente un Robot inventado Para que lo seque Típica mano de Robot Ahí está Esto aquí Y esto acá Perfecto Y le podría hacer más detalles Pero necesito primero hacer La cara del robot, ¿ok? Y aquí Le podría hacer Como esta parte así Y de paso Esto que me he quitado Que sería la pared Ahí Ahí lo tienes Mira Un super robot increíble Que tenga un poquito más de volumen En la cara Y que se note Esto por acá Algo así Y por aquí también Y por aquí también De caso le voy a hacer un poquito aquí de detalle ¿Sabes? Algo así Que se yo ¿Sabes? Por hacerle algo más Y no sé No sé qué más Si acaso unos cuantitos Unos detallitos Por aquí Y Por aquí Y por aquí Ya está Más o menos el robot Mira ¿Qué es esto? No sé si es un robot O si es una casa Ok Mira Ya segundo Tocó el mío Qué increíble Ha tocado Ha quedado muy bonito Ha tocado muy bonito ¿Sabes? Este ha hecho gran 8 Super robot Es que la gente No sé por qué No se inspiran a hacer algo ¿Sabes? Están pidiendo un robot O sea Puede ser cualquier cosa Te ha pedido algo Algo específico Bueno Mira Al menos este le he hecho los brazos ¿Qué sé yo? Le podría poner un ok Si acaso Este bueno Pues está diferente Le daría un ok normal Ya ves Un ok Un ok normal Bueno Pues mira Estaba clarísimo Chicos Estaba clarísimo Y vamos a ganar Si o si Ahí lo veas Increíble El gran robot Última construcción chicos Y nos piden hacer A una tortuga Vamos a ver Si nos sale bien Necesitaría hacer esto Por aquí Primero el suelo Lo vamos a poner De esta forma Voy a hacer A las tortugas ninja Bueno a una A una tortuga ninja Voy a ver si me sale bien La parte del pecho Puede ser más clara Ahí está Luego todo esto Es el caparazón Obviamente Que va a ser un poquito Grueso Ahí estamos Este no sé si No sé cuál va a ser ¿Sabes? No sé si va a ser Rafael Donatello La verdad que no me acuerdo Muy bien los Cuál era Cuál es cuál ¿Sabes? Pero bueno Voy a sentar a hacer a uno Era como que lo cubría O algo así ¿No? Esto así Ahí Está más o menos Creo que ahí se entiende más Y ahora Esto aquí Que va a ser la mano Que va a sostener Este Un arma Este puede tener El chaco ¿Sabes? ¿Dónde está? Vallas Vamos a hacer vallas Vallas Ok Ahí está Aquí Y mira Pues No ha quedado tan mal Del todo Aunque no me convence ¿Sabes? No me convence Del todo Igual puede hacerlo Algo así ¿Sabes? Para cubrirlo un poco Uy No sé a dónde viene Esa lástima Lo siento Pues sí Estaría bastante bien Hacer a otra también ¿No? Vamos a hacer Madre que su Así Así Ahí Y ahora Con el azul Hacemos así Así Esto así Esto así Y cubrimos por aquí Para que este sostenga Una espada Si se puede Hacer así Bien Ahí está Más o menos Ahí Mira Ha quedado medio raro Pero bueno Este mira Ya tomo mi concepto Está Ok Ok Ha hecho la cara Es pixelar Así que no me gusta mucho No la ha terminado Este Ni siquiera ha hecho nada Ha puesto las cabezas De las tortugas Nada más Este es un intento De tortugas Bueno No 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 Este no se merece Ok No digo que lo mío Se lo merezca Tampoco Pero Es que Hace un contracción Este no tiene caparazón Ni siquiera tiene caparazón No sé por qué ha puesto ahí un Parece un creeper dado vuelta No sé Este Este sí que está muy bonito Este le daría hasta un bien ¿Sabes? Mira Un bien Ese sí está muy bonito Este Se asemeja un poquito A la tortuga Pero Un ok No llega tampoco al bien ¿Sabes? Mira Nico Mira Nico De hecho las tortugas ninja y todo ¿Sabes? Mira que bonito que ha quedado Mira Ahí lo tienes Oh Pues nada Hemos ganado Hemos ganado así nada más chicos Ok A ver ¿Cuánto? Uh Se sentí 1.56 ¿Eh? Perfecto El sonido este Es muy épicamente Loco Ok Y hasta aquí nada más Dejo el video de hoy chicos Ya saben que si les gustó Les daría mucho un me gusta Y compartir con sus amigos Y que se suscriban al canal Para más Build Battle En Minecraft Y hasta aquí nada más lo dejo Y nos veremos En la próxima Hasta luego Nos vamos con Tres victorias chicos Like para más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!